Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el tono de la alarma en tu Huawei Nova 11. Primero vamos a entrar al icono del reloj, ¿vale? Que aquí lo tenemos. Para cambiar el tono de la alarma, vamos a darle clic a la alarma que queremos cambiar el tono. Le damos aquí en sonido. Podemos elegir cualquier sonido de estos, pero si quieres una canción como tono, le damos aquí en música en el dispositivo. De tus canciones que tú tengas en tu celular, vas a seleccionar una, retrocedemos hacia atrás, volvemos hacia atrás y aquí te saldrá el nombre de la canción porque ya la tenemos seleccionada como tono. Aquí le damos en guardar, se va a activar la alarma, la puedes desactivar, ¿vale? Y activarla cuando tú quieras porque el tono ya está cambiado. Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, ponerte un me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.